Voy a preparar unos toallitos Están aquí zancoyándose Están zancoyándose aquí Una bandejita de toli Una papita zancoyada Y al carajo el mundo Y embarcando y remando que llegan los vikingos Cebolla, pimiento, ajo Ahí están los tomates para picarlos ahora Para echar los tomatitos picaditos O sea que es una salsita guapa Ahora se le pone dos cayenas Para que los tollos tengan un poquito de picante Y tengan mejor sabor, claro El picante le da un sabor especial a los tollos encebollados Entonces pues Como ya los dientes no me ayudan Pues me los tengo que comer así ¿Qué joderse con esto? Ay los años no pasan en bar de caramba Bueno, ahí va, ahí vamos Por lo menos intenta degustarlos de alguna manera Ya cuando tengan otro color ya les aviso Gracias por ver el video